a partir de las 5 y 30 de la mañana están ingresando a interior mina para esto el personal siempre tiene que llevar sus implementos de seguridad como lo establece la empresa Sotrami porque es muy importante que el ingrese sano tranquilo y concentrado 6 de la mañana es el fin de ingreso para interior mina de los trabajadores tienen que encargarse de realizar cerca de 6, 7, 8 huecos o taladros retirarse una vez que hayan chispeado el piso chispeando el piso pero ahora para salir hasta arriba es uno solo no más tiene que chispear porque tú chispeas y el humo te bloquea la visibilidad entonces tiene que ser una secuencia rápida un disquinche desatado desatado de disquinche de beta no se tiene ley lo que hemos visto ¡Gracias!